Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Syndicate Y estamos aquí en la secuencia número 8 Que parece que es calentita, tan calentita como que es la segunda vez que la voy a grabar Bueno, la primera como que no llegué a completarla, ni mucho menos Ahora os contaré Si no sabéis quién es este personaje Lo descubrimos en el capítulo anterior, tú quién eres, tú a ti sí que no te conocemos, muérete Vale, madre mía, que feo ha sonado, ¿no? Vale, vamos a subirnos en el carruaje y vamos a seguir al compañero este Vale, me parece bien Amigo mío Perfecto En lo de debemos, debemos puntos suspensivos Cuando lo grabé la primera vez, se quedó ahí Ya está, y yo me quedé en este sitio, solamente en la cera puesta O sea, hay algunas veces que las conversaciones se quedan a media porque sí Algún tipo de bug o algo Pero bueno, vamos a llegar a la zona Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Bajamos y el nota este se va a subir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Yo me voy a subir, pues, por ahí Hasta luego, pringao Vale, si no conocéis al nota este Pues es que no habéis visto el capítulo anterior Pero de todas formas, un resumen Este es el malo, malísimo O, mejor dicho, más que malo, malísimo Es el jefe de la banda contraria De la que está en disfraza de rojo Y que nos acabamos de cargar una señorita Pero bueno Hablando de ver Bien Tato loco Vale, pues como veis Tenemos que pillar dinamita o explosivo Que son los puntos amarillos Y ponerlo en los puntos verdes Que ahora mismo no salen Pero cuando pille la dinamita, pues saldrán Bien Y la pregunta es No mates a nadie al colocar explosivos Vale No mates a nadie al colocarlos Vale, supongo que si me tiro Ahí está Genial Nadie me ve Nadie me siente Y yo podría ir a por el pringao este Y hacerle lo siguiente A ver Tenemos que colocar uno Uno aquí Perfecto Bien No, si va a venir Toma, pa' ti Campeón Vale Que pesa es la gente Que pesa es la gente Algunas veces No se dan cuenta Hasta que los estrangulas Que no me deja De mirar Bien Ahora tenemos que irnos A hablar con Rod Así que vamos para allá Todo arreglado Perfecto Pongamos el plan en marcha Apartaos ¿Listos? ¡Esperen! ¿Por qué? Porque hay niños ahí dentro Jacob, querido Starry contrata a niños Como mano de obra en la fábrica Debemos detener su cadena de producción No de esta forma ¿Por qué no? Puedo hacer lo que me dé la real gana Pronto Entenderá lo que es ser libre Como yo ¡Prendedlas, muchachos! Vale, pues Ahora tendremos que deshacer todo ¿Qué cree que está haciendo? Esto ha dejado de ser un juego, Rod Sí Precisamente Bueno, pues Ahora ya Rescatar a los niños En menos de dos minutos ¡Lol! Vale, ahí están los niños Y lo de rescatar Vale Recoger Y llevar ¿Y me lo llevo por dónde? Vale, tengo que abrir primero la puerta Pablo No le puedo pegar una patada Venga Va, pues Sí, sí que le puedo pegar una patada Sí, vuestro turno ha acabado antes ¡Qué bien! ¡Ahora a salir! Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vale, sencillito Dentro de lo que cabe Sencillito dentro de lo que cabe A ver, compañero Eh... No me toquen los huevos, ¿vale? Porque te toco yo la cabeza Supongo que vendrá más peña Lo típico Y... Bueno, decir que O sea, cuando ¿Por qué? ¿Por qué ha habido un fallo de grabación? ¿No? ¿Por qué empecé a grabar esto? Que por cierto Hasta aquí no llegué No llegué ni a poner todos los explosivos Llegué a poner dos solamente ¿Y qué es lo que ha pasado, señores? Pues lo que me pasó Es que se fue la luz Pero la verdad es que tuve suerte Porque, joder Justamente antes había grabado El capítulo anterior El capítulo, o sea, de ayer Y duraba como una hora y veinte Una cosa exagerada Y, joder Se llega a ir ahí Y la grabación fuera Porque no se guarda Así que... Hubiese sido bastante chungo Así que relativamente He tenido bastante suerte Hola Un regalo Del señor Roth Del señor Roth Que es el que estaba arriba Va a ser un niño a lo mejor Esperemos que no Pero no sé lo que es No le ha dado tiempo a ir Mi querido Jacob Vaya Parece que nuestras aventuras Han llegado a su fin Aunque nuestro tiempo juntos Fue breve Ha dejado huella Le deseo suerte En sus futuras empresas Cordialmente Maxwell Posdata Habrá una actuación esta noche Todo Londres estará presente Junto a esta carta Encontrará su invitación Pues nada Completado Perdonad por el pequeño corte Y no mates a nadie Bla, bla, bla Lo hemos hecho bien Perfecto En serio Siempre me interrumpen En los peores momentos Pero bueno Mejor eso De que se vaya la electricidad Y se vaya la luz Pero bueno Continuamos Y... Y... Y bueno Estamos llegando ya al... Creo que el último recuerdo De la secuencia Apuesto que se llama Último acto Y me da mucha experiencia Así que... Fijaos Tararararán Cuatro mil de experiencia Que son cuatro de habilidad O sea Es que... Pero bueno Jugamos Oportunidad de sigilo Acomodadora Vale Genial Roth No sé muy bien Lo que planea Roth Ni por qué Nosotros no lo vamos a matar Porque creo que lo vamos a matar Correcto Asesina a Mawel Roth No sé muy bien el por qué Puesto que Lo único que hemos... Es que Es todo tan... No sé Tan raro Tío Tan mal hecho Por lo menos Esa es la sensación Que me da Que está como mal Mal hecho Pero bueno Hablando de mal hecho Y demás Vamos a comprar Todo lo que pueda Madre mía Ese saltaco Que... A ver tú señor Dame cosas Dame todo Rellenar todo Completo Muy bien Y... Bueno Pues venga Vámonos para adelante De momento Lo único que tenemos que hacer Es... Infíltrate en el auditorio Tal tal A estos tíos Me los voy a cargar ¿Por qué no? Ahí está Muy bien Y... Saquear Oh genial Del tirón Anda ¿En serio? Pues no sabía esto La verdad Pero mira Del tirón Lo único que me queda Es en el traje rojo Vale Ahora soy anónimo Supuestamente Vale Vamos con... Con ella Hombre De momento parece Muy easy ¿No? Tengo que hablar con ella O algo No Era acercarme Pues adelante Perfecto Entramos sin ningún problema Y una vez dentro ¿Qué? Llega al punto elevado Vale Bienvenidos al auditorio De la Alhambra Esta noche Y solo esta noche Disfrutaremos en exclusiva De Corvus El embustero No se alarmen Si algunos efectos Parecen sangrientos Y perturbadores No teman amigos Todo es mentira Todo es mentira ¿No? Es la forma más pura De entretenimiento La actuación de hoy Dejará huella Y se realizará En honor a un joven Muy querido Y cercano A mi corazón Si tienen algún comentario ¿En serio? Madre mía Está Se ha enamorado de mí Se ha enamorado de mí Esto me recuerda Un poco al Al Assassin's Creed 3 Pero un poco solo ¿Eh? No os motivéis Vale Pues deberíamos subir Por lo tanto Creo que por aquí Podríamos Perfecto Y mira Justamente es aquí Creía que iba a ser Un polín más arriba Pero no Es aquí Vale Camarera Genial Este es Y desde aquí ¿No? Lo tendré que hacer Oportunidad de muerte Única Operario Me encantaría hacerlo ¿Eh? Así que voy a intentar Ir a por ello Bien Tenemos entonces Vamos a ver Tenemos Al nota que tenemos que matar ¿Qué es este? ¿No? No Este no es Este es Operario Ventaja de bloquea Muerte única Muy bien O sea Obligatorio Libera al operario Para que baje El puente de luces Amigo mío El puente estaba subido Vale Fijaos Va a empezar ya El teatro Podríamos matarlo Con una pistola O con un cuchillo Directamente desde aquí Pero lógicamente No No mola Por otra parte Aquí Vale Tenemos a esta Que esta es la de las entradas No la camarera ¿Quién es? La camarera Habla con la camarera Para envenenar La jarra Vale A ver A ver Aquí tenemos que matar A este Y también tenemos que matar A ese Ah Y matar a más gente No uses arma de distancia Para matar a los señuelos Amigo mío Son señuelos Vale Bueno Pues Esperemos No cagarla La chiquilla ¿Dónde está? ¿Está más abajo? ¿Está más arriba? ¿Dónde está la chiquilla? No lo sé A ver Aquí tenemos Sí A este Que lo tenemos que Liberar Vale Y luego tenemos A otro más Vale La chica está allí Bien Y luego tenemos A otro más Por ahí Pero bueno A ese ya No llegamos Para identificar No uses arma de distancia Para matar a los señuelos No dice nada De los otros No dice nada De los otros Por lo tanto Pilla Perfecto A ver Quítate Claro Si es que eres un normal Vale Hablamos con ella Nada Nada Tengo que tener El mal Es que la mala suerte Cojones Joder Vale Da igual No pasa nada No mate A distancia ¿No? Pues ya está Perfecto De todas formas Tampoco ha salido mal Y no hay ningún problema De que me vean Así que genial Dentro de lo que cabe Vale Por otra parte Tenemos que abrir Al señor ese Vale Para ello Deberíamos Lol Deberíamos bajar Pero no tanto Y ahí tenemos A otro que hay que matar Vale Pues Mierda Perfecto Uno menos Otro Dos menos Otro menos Aquí viene uno Bueno No lo sé Pero voy yo A por él Perfecto Y ya está Todos contentos Bien Luego tenemos que abrir A este Y a este Lo mataré Vale Ahora es el momento Y a por él Perfectito Bien Bastante sencillito De momentito Tanto Ostras ¿Y tú? No te había visto Compañero No le había visto Vale Vamos a seguir Mirando a los demás Vale Parece que no hay más nadie ¿No? Bien Pues venga Abramos Si no tuviese las habilidades De estas De De abrir cosas No sé si lo hubiese podido abrir Vamos a liberarlo Pobrecillo Que no sé que habrá hecho De nada Podrías bajar Lo bajará O no lo bajará Tenemos que hablar contigo Eh Pues nada Estamos a ver Vale 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 Lo está bajando Lo está bajando Lo está bajando Genial ¿Cómo? No No he entendido nada Ha dicho Observa No se quede envenenar Pero Me lo he perdido En fin Estoy Estoy algo tenso Nuestro protagonista Lanzará cuchillos Con suma destreza A la manzana Para cuchillos Yo ¿Será capaz De hacerlo? Y tanto Yo sí que seré capaz Vale Tenemos que cargarnos A ese La pregunta es ¿Ese es Otro señuelo O no lo es? Vale No creo O sí No, no es No es Lógicamente No es Apartados Apartados Vale Vale ¿Y ahora qué? Bien Estoy tenso Estoy tenso Antes de proceder Al número final Desearía brindar Por todos los valientes Que se han unido hoy Para celebrar La vida Y la muerte ¿Lo voy a matar Con el vino al final O cómo? No, no No tendría mucho sentido Si no me cargaría El público Ahora es su turno Jacob ¿Cojones? Arde 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 Es piromano Vale, mola Bien Pues tenemos que ir a por él Que está en todo el medio El pringaete Y Para ello Para ello Tenemos que subir para arriba No va a ser subir para abajo ¿No? También sería un tanto extraño La pregunta es ¿Cómo cojones subo ahora para arriba Si se está quemando todo? Pues Pues rápido Y creo que podría ir No, no, no Me muero Vale Creo que puedo ir por aquí Sí, por aquí puedo ir Perfecto Bien Ya he encontrado Tenemos que subir ¿Eh? ¿Quién coño me ha visto ahora? Vale Perfecto A ver Baja, baja Baja Cojones Nada tío Que no Me cago en todo Bueno Pues nada Asesinamos ¿Qué cojones Has hecho? ¿Qué cojones Has hecho? Me ha desaparecido El puto cuadrado De corta la cuerda Cojones Tío Es injusto Menuda noche Puta mierda Cojones Coraje ¿Por qué ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha hecho todo esto? ¿El qué? ¿Romperle el cuello A un cuervo Con el pulgar Y el dedo índice? ¿Descuartizar A los que llama Inocentes? ¿Mantener El estado Frenético Del mundo? Por la misma razón Por la que hago todo ¿Qué cojones? ¿Por qué no? Ostras chaval Pues ¿Por qué no? Porque está mal Únicamente O sea Lo del beso También está mal Porque no me ha avisado O sea No quiero decir Que ser gay Sea malo Ojo Pues nada Está muerto Me lo quería cargar Con la maldita cuerda Pero Se quitó el cuadrado Además no podía bajar Y no podía ponerme En el suelo De esa plataforma Pero en fin Tenemos que irnos Así que vámonos Y El tío ese Que me está persiguiendo ¿Qué? A ver Compañero ¿Tú qué vas a disparar? Anda ¿Tú qué vas a disparar? Ah no Y sigue Que mueras Ahí está Y ahora vamos a alargarnos Y a rodar Por las mesas También ya de paso Punto de acceso Por ahí no es ¿No? Vale Es que ponía punto de acceso Así que no Por ahí no es Que no salgo con vida Menos mal que he comprado medicinas Uh yeah Vale A ver Tenemos que irnos Por aquí arriba Y Genial Perfecto Pues ya está Ahí sí Bueno Y sí Y sí regular Venga Sigamos Con este sitio Del infierno Y sigamos Muy bien Y perfecto Ya está La máscara se la ha quitado ¿O qué? Parece que sí Pues nada Estaba como un Se encerro Nuestro compañero Ojo Escapa de la alhambra No use las armas Ah vale Pues Vale No era un objetivo Pero bueno Aún así Me lo hubiese O sea Me hubiese gustado Ver cómo me lo cargaba Con Con el saco ese Pero bueno En fin Es lo que hay Continuamos Y vamos a ver Si hay algo más Que yo creo que sí Siento la pinta El gozo De ser libre El orden Ha generado Desorden La marea Ha crecido Para inundar Las tabernas Y apagar Las farolas Nuestra ciudad Se muere El nota del cepillo Está cagado Como le peine mal Muere O como le cepille mal Los asinos Han traído Furia salvaje A nuestros hogares Los hombres Son monstruos Se abalanzan Sobre nosotros Amenazantes Nuestra civilización Sobrevivirá A esta afrenta Para evitar El retorno De la edad media Empezaré De cero Londres Debe renacer Pues vale Otso ver Nos colocaremos Cerca del palacio Pero antes de nada Esperaremos a que Sincronices Los datos genéticos Iniciado Es un templario Que no es realmente Templario Es más Un templario ¿Cómo? He estado reparando Tus errores Cuanto más deprisa Más despacio No me vengas Con los sermones De padre Eso es de platón Y lo siento Pero esto no implica Nada que puedas destruir Padre tenía razón Nunca aprobó Tus métodos ¡Pobre! ¡Ha muerto! ¡Basta! He recibido noticias De mis espías Esta noche En el baile De palacio Starric planea Robar el fragmento Del Edén Y luego eliminar A los líderes De la iglesia Y el estado Otra vez Por los viejos tiempos Y habremos terminado De acuerdo ¿Cuál es el plan? Es un inesperado placer Verlos a ambos ¿Qué noticias De la calle Me traen? Señora de Israeli Hemos descubierto Que se trama algo En el palacio De Buckingham Que podría amenazar Lo que mi hermana Está intentando decir Es que necesitamos Acudir al baile De esta noche Imposible Incluso Aunque quedaran Tarjetas de invitación Que no es el caso Alguien De tan humilde cuna Si ese estúpido De Gladstone Va a acudir Esta noche Pueden quedarse Con la mía Perfecto Pues sin ello solo Señora de Israeli Si fuera tan amable De comunicarle A mi querido hermano La ubicación De la residencia Gladstone Él podría usar Sus habilidades Para requisar Sus invitaciones Oh Que divertido ¿Has oído DC? Vamos a tomar Prestadas Las invitaciones De los Gladstone Gracias por ofrecerme Como voluntario Hermanita Oh Un placer Querido hermano Ahora Señora de Israeli Si me disculpa Debo visitar Al Marajá Se me ocurre Que puede que tenga Otro conjunto De planos De cierta cripta Secreta Creo que no Lo he entendido Una mierda De eso último ¿Quién? Se ha creído ¿Quién? Hombre Ni como no Pero bueno Has ganado Cuatro puntos De habilidad Madre mía Vamos a ver Las habilidades Vamos a dejarlo Ya aquí Inventario No Mejoras de banda Habilidades ¿Cuántas tenemos? Cinco Ay todavía no Todavía no Pero bueno Voy a pillarme ya esta Que es lo último Que tengo que pillar Bueno lo penúltimo Y así dejar La última Que es esta caca Así que Bueno la verdad Es que bastante Bastante bien El capítulo de hoy Me ha gustado Me ha gustado bastante Y joder Queda poco Queda bastante poco Señores ¿Qué me pongo? Me pongo el cuchillo Ay perdón Me pongo esto Que no sé cómo se llama Los puños De maestro asesino La verdad es que no No me llega a molar Me llega a molar Mucho más esta Que además está muy guapa Lo malo que no se ve bien No sé si vosotros Lo veréis bien o no Pero yo no lo veo bien Yo la parte derecha Del águila No la veo bien Pero bueno En fin La cosa es que Queda ya poquito Bastante poquito Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós